Llamo a las 4 de la tarde al pueblo ecuatoriano, a la Plaza Grande, a defender a su gobierno, a demostrar que somos más, que no nos vamos a dar a engañar, que hay que superar ese viejo país en base a la mentira, a la politiquería. Llamo a los ciudadanos en general, pero llamo a los médicos que saben lo que hemos hecho por ellos, por la patria, por la salud pública, a su familia. Llamo a las víctimas de la mala práctica profesional, sea esta médica, transportista, de ingeniería civil, de construcciones, etc. Llamo a la gente comprometida con la verdad, que rechaza estas campañas infames de ciertos medios de comunicación, parece que le pegan un tiro al presidente y esta vez sí se cae correa, para después rasgarse las vestiduras y ser los árbitros del referente del bien y del mal. Llamo al pueblo ecuatoriano, el pueblo de Quito, sobre todo a las 4 de la tarde, a la Plaza Grande, a demostrar que somos la inmensa mayoría y que no vamos a aceptar el país del pasado. Llamo al pueblo ecuatoriano, el pueblo de Quito, sobre todo a las 4 de la tarde,